que cada vez disfruto menos en el campo pues posiblemente que sí y cada vez hay más presión posiblemente que sí qué tal buenas tardes jonathan bien empieza a perder la motivación enseguida escuchamos al capitán de la unión deportiva pero ya tenemos al club deportivo tenerife camino a madrid donde mañana se ejercitarán antes de poner rumbo a miranda del ebro para jugar su partido el sábado luis miguel rami se lleva 24 futbolistas destacando la vuelta a una convocatoria de javier alonso y nahuel leiva después de sus largas lesiones eso sí el técnico blanque azul aún tendrá que hacer un descarte de cara al choque contra el mirandés pablo larrea aún no está disponible y el técnico blanque azul no se fía de un mirandés que ya ganó en el heliodoro a mí el mirandés me parece un gran equipo un muy buen equipo me gustan mucho los jugadores que tienen equipo con mucho ritmo con muchísima energía a eso le añades lógicamente llega un entrenador nuevo y cuando eso sucede pues normalmente ganas en orden ganas en implicación y ese entrenador es joseba echeverría que conoce muy bien el club deportivo tenerife recordemos que el técnico vasco llegó a la entidad blanque azul en la recta final de la 2017 2018 para sustituir a josé luís martí después empezó el proyecto del siguiente curso aunque en la quinta jornada fue destituido tras un periodo al frente del ipad athletic aterrizó hace 10 días en el mirandés en busca de la permanencia lo dicho yo no también era ha puesto voz hoy a la situación delicada que vive la unión deportiva las palmas el capitán y líder del equipo dentro y fuera del campo admite la necesidad de ganar ya porque si no se escapa el sueño del ascenso empezamos a ganar ya está claro o que no nos va a dar si nosotros vamos al gran canaria y metemos dos líneas de cuatro y dos por delante y nos replegamos en nuestro campo al minuto 20 la pitada es criminal porque no estamos acostumbrados así porque no sabemos jugar así porque la gente de aquí no entiende el fútbol de esa manera los equipos rivales también estudian está viendo que última semana estamos teniendo problemas a balón parado los equipos están viendo que tenemos un déficit ahí y lo van a intentar aprovechar hemos trabajado lo hemos hablado lo estamos corrigiendo viera también habló de su situación personal el media punta del final de la feria suma los 18 partidos que ha jugado en liga lo ha hecho como titular sin embargo reconoció que no está haciendo una buena temporada para él y que no está pudiendo ayudar al equipo como le gustaría está claro que llevo un año un poco apático estuve cinco meses parado por las rodillas cuando ya empezaba a coger el ritmo me lesioné del dedo el kobe y la verdad que ahora estoy empezando a arrancar un poco la verdad que estas últimas semanas me empiezo a encontrar otra vez un poquito mejor de forma siempre he tenido esa personalidad intentar cambiar las cosas cuando la cosa no va mal y ahora no no estoy pudiendo es ley de vida lo voy a seguir intentando eso que no le quepa la menor duda a nadie que cada vez disfruto menos en el campo pues posiblemente que sí yo juego a fútbol porque me lo paso bien el día que ya no lo sienta así levantaré la mano cogeré mi maleta y me iré a mi casa bueno ayer les contamos que la federación de fútbol de eeuu equiparaba el salario entre la selección masculina y la femenina pues en el día de la ni fegatesa hay varias jugadoras de eeuu que celebran esta noticia creo que las jugadoras que vinieron antes que yo empezaron la lucha por conseguir que las más jóvenes fueran mejor consideradas deseo que los demás países sigan estos pasos y que algún día las mujeres sean consideradas como los hombres porque no hay diferencias en el juego creo que es un paso adelante por la igualdad y creo que hace tiempo que fue necesario que adelantamos en la igualdad la selección española acabó su participación en la primera edición de la arnold clark con victoria sobre canadá con un gol de alexia putellas bota de oro del torneo con dos goles españa quedó empatada a puntos con inglaterra que resultó campeona por diferencia de goles atenea fue elegida la mejor jugadora del torneo en la champions la eliminatoria de octavo de final entre el lético de madrid y manchester united se decidirá en ultra for tras el empate a uno en el wanda metropolitano el conjunto dirigido por simeone se adelantó pronto en el marcador con un buen gol de cabeza de joao félix los colchoneros dominaban el encuentro pero no fueron capaces de marcar más tantos si lo hizo el anga en el 80 empatando el choque y dejando la eliminatoria abierta para el partido de vuelta la selección española de baloncesto juega esta tarde ya saben en córdoba un partido complicado de emociones complicado de gestionar ante la selección de ucrania tras la agresión de rusia a su territorio el presidente de la federación española jorge garbajosa ha reconocido que la selección ucraniana llega al encuentro con una situación muy desagradable sin ir más lejos se han cancelado las ligas de fútbol y baloncesto en el país las reacciones del resto del mundo del deporte no se han hecho esperar y por ejemplo el barcelona de baloncesto acaba de cancelar su viaje a san petersburgo donde tiene que jugar mañana euroliga el piloto sebastián betel también ha manifestado que no irá el gran premio de rusia en septiembre y en el horizonte la final de la champions que está prevista para jugarse el 28 de mayo en san petersburgo y que también podría verse afectada el club barro sexto gran canaria ya ha regresado a los entrenamientos para preparar lo que viene son 12 partidos en 27 días se ejercitan en con el le plata ante la ausencia de cuatro jugadores que están con las ventanas fiba pusto vi precisamente con la selección de ucrania salvo que finalmente ha sido descartado por escariolo diop y brusino la buena noticia es que ya no hay positivos por covide en el equipo de ella con ella y slauter con test negativo y surna que sigue recuperando tono muscular para porfe y saque la incidencia del virus en el equipo y las bajas por lesión han afectado los objetivos deportivos aunque defiende que no todo es negativo evidentemente tenemos muchas cosas que mejorar tenemos que traer más gente al pabellón tenemos que tener más posibilidades de tener más 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 dinero de hacemos todo porque este club vuelva a ser un club referente pero real vivimos una economía de ajuste hay muchas cosas que están bien que hay conflictos en la directiva que hay conflictos entre es normal todos peleamos por una sola decisión sabes cuál es hacernos mejores sabes cómo me quedaré si me lo merezco si no me lo merezco no me voy a quedar en gran canaria aunque me ofrezcan la renovación y el enomo tenerife ha activado hoy sus dos promociones de entradas para este mes de marzo en el pabellón santiago martín ya con aforo completo saben el pack amarillo incluye los partidos ante obra doiro de liga y son bathe de champions y el pack negro hace lo propio con burgos y estrasburgo el precio de cada paquete oscila entre 5 y 16 euros según la grada y edad sin cica con e y con sólo seis jugadoras en las rotaciones el espargarán canarias sumó su novena victoria de la temporada cuarta consecutiva y que le da la permanencia virtual ahora son octavas misma posición en la que acabaron la temporada pasada y en serbia en unas horas el tenerife la laguna disputará la ida de las semifinales de la cef challenge cup de voleibol frente al tent obre navoc ambre novak un choque complicado para el que ya no quedan entradas a la venta ojalá podamos hacer un buen partido de inicio frente al ok tengo brenovak de de serbia decir del equipo rival que tiene jugadoras muy altas muy jóvenes y está claro que nos vamos a encontrar ante 1500 espectadores en un pabellón repleto donde no queda una sola entrada se espera una coma del rey más abierta después de que el guaguas ganará la pasada edición hablamos de voleibol masculino siendo favoritos sin embargo este año los de miguel camarero llegan como terceros en superliga masculina y tras perder ante el río duro también presente en la copa a su favor cuenta con haber ganado a palmas su rival del viernes en la pasada final de copa y supercopa pero es un partido muy complicado para nosotros porque ellos vienen jugando muy bien bien de ganar prácticamente todos los partidos de la segunda vuelta entonces bueno vamos a tener que trabajar muy bien ese partido voy a ganar creo que el equipo por por nombre y por jugadores un equipazo estamos favoritos a ganar todos los títulos entonces pues si en este caso si somos favoritos estos días se celebra en gran canaria el rafa nadal tour de tenis con jóvenes promesas entre 12 y 16 años conociendo el comportamiento ejemplar del tenista balear en la pista no podía faltar ese espíritu en un evento que lleva su nombre más allá de la competición nos lo cuenta laura montano que este tipo de actitudes se repitan en el tenis es lo que intenta evitar el torneo de valores del rafa nadal tour una apuesta por el juego limpio y el buen comportamiento entre los y las jóvenes deportistas que además tiene premio cuando pierden que no le den tanta importancia la derrota sino en el cómo lo han hecho si se han esforzado si se han dejado la piel en la pista tenemos un ranking paralelo al competitivo que el primero del ranking de valores a final de año final de los siete torneos se clasifica para el máster de mallorca para inculcar estos valores el circuito ofrece actividades paralelas a la competición con ejercicios de cooperación o de cambio de roles muchos ya lo han interiorizado a la perfección a veces se gana y a veces se pierde y hay que saber perder no no te puedes enfadar siempre que no sale lo que quieres con tenerme mis emociones y pues no sé supongo que un movimiento la raqueta es la semilla de un trabajo a largo plazo en el que las familias deben recoger el testigo ellos tienen presión porque es un torneo importante pero yo creo que lo que más disfrutan es de estar con los compañeros porque antes que tenistas deben formarse como personas bueno aún nos queda subirnos a coches a gran velocidad será enseguida pero antes también rápidamente buscamos la actualidad del btc david qué tal qué tal mando muy buenas tardes pues hoy tenemos que hablar de la guerra entre rusia y ucrania estas son las imágenes que nos llegan desde territorio ucraniano como saben esta pasada madrugada el presidente russo vladimir putin declaraba el inicio del conflicto militar en territorio ucraniano ya se han registrado decenas de bombardeos y también de fallecidos en ambos bandos hoy vamos a contarles qué está pasando exactamente la zona vamos a darles la última hora de este conflicto y también vamos a analizar la situación con rusos y ucranianos que viven aquí en canarias además en nuestra sección de caso abierto vamos a hablar de maltrato animal y todo por unas imágenes que nos han llegado de un cerdo agonizando en un contenedor en tenerife y también por la muerte de un perro después de ser arrojado desde un coche en marcha en gran canaria se están aumentando estos casos de maltrato animal porque se sigue sucediendo bueno pues hoy vamos a hablar de este tema y armando también de muchos otros como siempre a partir de las cuatro y media quizás hoy un poquito más tarde gracias david bueno decíamos segundo día de este este la pretemporada de fórmula 1 en montmeló en barcelona esto no es más que el comienzo de un año con muchos cambios en el que ingenieros y pilotos comienzan de cero debido a las nuevas reglas que ayer comenzábamos a desgranar en este informativo hoy ha rodado carlos sainz con ferrari y ha marcado el segundo mejor tiempo de la mañana aunque de lo que más se ha hablado hoy es de si debe mantener en el calendario la fórmula 1 el gran premio de rusia en septiembre el finlandés kale roban pera lideró el 6 down del rally de suecia después de la tercera de cinco pasadas este jueves dominó a sus rivales en las pistas nevadas con su toyota con el que fue más rápido que tierri neville con hyundai y gus gransmith confort ni sebastián lo es ni sebastián oyer que lideran el mundial tras la prueba de monte carlo participarán en este rally de suecia finalizamos llega el tiempo esta noche más deportes gracias buenas tardes y